Cada vez que vengo a Huelva Cada vez que vengo a Huelva Yo miro el mapa del tiempo Y si a tomar una nube Me acojonó por momentos ¿Para qué quería contar? Bueno, pues, pues Pa' Sevilla, Chubajito Malagas, Pobaliado Gordo, Barajo y Pequito Y si a tomar una pobrecita No son justos pesados Me rompido la cabeza Y era así un estribillo Y pa' que no lo saliera Decidió un estribillo Manta cojones, manda cojones No se me despidió y en condiciones No le di ningún venta No le di ningún venta A mi comita coloco Algo que le subentara El codo que se partió Pa' qué quería contar Bueno, pues, pues Lo han llevado en Pantaleña Guaventido recupera Y abre la lista de espera Se han cambiado los ojos Y se han quedado de piedra Pero giro la cabeza Y era así un estribillo Y pa' que todos salieran Estribillos Manta cojones, manda cojones Hacen un estribillo Y inconstituciones Gracias, niño, la parodia Yo cumplí la presentación Oh, oh, oh Ahora empiezan la historia Que hemos pasado en la improvisación Oh, oh, oh Una derrame beba Soy la gervilla Y soy la barbilla Y soy el primeira Soy de Quimera, soy de Amarticay, soy de Amarticay. Lo que eres un maricona soy, lo que te estaba diciendo, eso que te comentaba. Ahora mismo no me acuerdo, pero era muy cierto lo de improvisar. Mira que hemos estallado, lo tengo aquí en la puntita, que como era empezaba, no, 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 no me acuerdo, estamos agredados. Ah, sí, coño, se me nota en la mirada, y aquí me algo acojonada, porque el viejo no la guiña, y mira que tiene triña, pero no le da un infarto. Le han quitado la casilla, le han dado 100 mil pasillas, con ganas de venerarlo, pero a veces le revienta, ¡buah!, este te asco de tarrón. Soy la barbica, soy la barbica, soy el de Quimera, soy la barbica, soy la barbica. En la huerta ciclista paña, recuerdo que pagó, y cuando yo habé molinao, y yo lo vi, a mí. ¡Oh, qué velocidad! ¡Oh, qué velocidad! ¡Oh, qué barbica! ¡Oh, qué barbica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!